Ángel Amor Rival y la línea hispánica de la hermenéutica Ángel Amor Rival nace en 1869, fallece en 1930, es decir, nace el mismo año que Ramón Menéndez Pidal. Este último tendrá más importancia científica en su presente y con posterioridad que la que tuvo y la que tendrá Ángel Amor Rival, lo cual no quita que tengan una importancia distinta ambos dos. La consideramos equivalente la relevancia científica tanto de Ángel Amor Rival como la de Ramón Menéndez Pidal. Esto lo decimos porque como la de Ramón Menéndez Pidal es obvio, forma parte de la cultura general, que fue un científico del lenguaje del español muy importante, pues si decimos que Ángel Amor Rival es tan importante como él, cuán no importante será Ángel Amor Rival. Pero es una vergüenza que a día de hoy, todavía en 2023, no se estudie, no se sepa, hay una ignorancia brutal entre el alumnado, entre el profesorado en la Universidad Española, en la filosofía, en psicología, en lingüística, de la figura relevante de Ángel Amor Rival. Si tenemos la extensión de Antonio Domínguez Rey, que en casi todas sus obras nos comenta algo de Ángel Amor Rival, en alguna de sus obras tiene un capítulo dedicado a Ángel Amor Rival y tiene un monográfico dedicado a Ángel Amor Rival, que si se titula Ciencia, Conocimiento del Lenguaje, ya no está dando una pista de cuáles eran los ámbitos de estudio de Ángel Amor Rival. La realidad, lo mundano, lo real, lo cognoscitivo y lo lingüístico. Claro, podemos preguntarnos, ¿y de qué viene esta ignorancia? ¿Qué es debido a esta ignorancia? Evidentemente no lo sabemos. En su momento, un factor que pudo tener su importancia es que el ámbito geográfico de Ángel Amor Rival era Santiago Compostela, no Madrid como Ramón Menedez Pidal, que era el centro cultural, científico, intelectual, artístico de España. También pudo tener que ver su condición de religioso y enmarcarse en el ámbito de la teología. Eso no le impidió tener importancia fuera de las fronteras españolas en Europa, que le reconocieron su trabajo científico a nivel filológico. Pues vamos al grano con los hitos para situarnos ante este filósofo. Filósofo porque tiene una filosofía, el correlacionismo nosológico. En 1900 traduce una obra de Reknaud titulada Principios generales de la lingüística indoeuropea. Y el aperitivo del libro de la propia introducción de Ángel Amor Rival, ¿cómo lo titula? Ciencia del lenguaje. Que en 1900 se titule un texto Ciencia del lenguaje es algo inaugural. Hay que tener en cuenta que eso, ese texto, ese micro discurso, luego desarrolla en 1904 y 1905 con los dos tomos de sus dos problemas fundamentales de la filología comparada. Coetaneamente a las clases de Saussure, pero los trabajos de Saussure son ligeramente posteriores. Podemos decir que, aunque la relevancia con razón se la ha llevado Saussure, pero que con razón también podemos poner a un nivel similar de importancia a la hora de ser cofundadores, coimpulsores de un estudio científico de lenguaje que puede llevar por nombre Ciencia del Lenguaje o Lingüística. Saussure, sí, en el ámbito francófono, en el ámbito... trabajaba en Suiza, pero, en el ámbito centroeuropeo, pero también Ángel Amor Ruibald, por la misma época, incluso ligeramente antes. Bueno, pues bien, este doble libro en dos volúmenes de problemas fundamentales de la filología comparada, pues es básico, es muy importante a la hora de realizar un estudio científico de lenguaje. Estudio científico de lenguaje en 1904 y 1905, ya con el antecedente de 1900. Tras esta base lingüística, a partir de 1914 se lanza a publicar, no lo veo en vida, fallezo en 1830, no había acabado los varios volúmenes, que forman los problemas fundamentales de la filosofía y el dogma. Se podía haber titulado también, como a veces pensó, los problemas fundamentales de la filosofía en el dogma. Sí, el dogma católico, sí, su teleología, su finalidad última, intelectual, era lo teológico, lo cual, esto, pues es un contexto para entenderle y para saber por qué decía lo que decía. Pero esto ni es, de por sí, algo peyorativo, ni algo, ni tampoco positivo. Es simplemente parte de su circunstancia. Pues bien, lo que no nos cabe duda, al menos para nosotros, es que se sitúa... Bueno, a todo esto cabe decir que estos tomos, por sistematizar una serie de problemas... Problemas, sistematizar, cuando sabe leerlo, en su momento, pues a lo mejor pensaría en que esto era un amontonamiento de textos, pero si hacemos hermenéutica de los problemas fundamentales de la filosofía y del dogma, claro que vemos un afán sistematizador. Pues ese afán sistematizador de la filosofía lo convierte en un filósofo. ¿De qué sistema filosófico? El correlacionismo no seológico. El estudio de ciertas conexiones entre el sujeto conocente, de qué tipo son esas conexiones, y el objeto conocido. Todo esto lo decimos porque, en contemporáneos suyos, fueron dos supuestamente filósofos españoles más famosos. Nicolás Almerón, en su tiempo muchísimo más famoso que Ángel Amor Ruival, por sus implicaciones políticas y por su carácter de catedrático de metafísica en Madrid, catedral de metafísica que después heredará Ortega Gasset, supuestamente el filósofo por la antonomasia dentro del ámbito español. Sin quita ninguna relevancia a ninguno de los dos, porque tanto Salmerón como Ortega tienen aportaciones muy interesantes, y también, en cierta medida, está en la intersección de la concepción analítica de la filosofía, cada cual a su manera, y Nicolás Almerón más adentro todavía que no Ortega, pero no son filósofos. Nicolás Almerón no construyó ningún sistema filosófico, y Ortega Gasset lo quiso o no lo quisiera, lo intentó y no lo consiguiera, eso son cuestiones hermenéuticas e historiográficas, en la práctica no construyó ningún sistema filosófico. Lo cual lo digo porque más famoso Nicolás Almerón, en su tiempo, y posteriormente más famoso, te llega a ser, pero en esa época, quien construyó un sistema filosófico en España, fue Ángel Amor Ruival, desde Santiago de Compostela. Pues bien, lo que no nos queda ninguna duda, lo que tenemos claro nosotros, es el carácter de pionero, de la concepción analítica de la filosofía, en español y en España, de Ángel Amor Ruival. Y básicamente, de forma telegráfica, nos referimos a los tres elementos que de una forma provisional nos sirven para delimitarlo o no, dentro de esta concepción analítica de la filosofía. El primero, ya hemos hecho cierta referencia, es que, desde presupuestos aristotélicos, sí, con una finalidad teológica, pero hace una revisión de la historia de la filosofía, incluida la modernidad filosófica. Entonces, sí, mucho afán teológico, pensando en Dios, evidentemente, de un carácter teológico, en quién vas a pensar si no, pero lo cual no quiere decir que Ángel Amor Ruival cayese en un idealismo absoluto. Lo deja bien claro en su primer párrafo, en su primer párrafo de los planos fundamentales de la filosofía y el dogma, cuando hace una delimitación del ideal de la ciencia, nos dice que el ideal de la ciencia, las ciencias se basan en dos elementos, están constituidas por dos elementos, un elemento dinámico y un elemento estático. Sí, el elemento dinámico tiene que ver con la capacidad psíquica del sujeto conocente. Aquí, si esto lo extrapolamos, le damos una prioridad máxima, caemos en el idealismo absoluto, pero no cae Ángel Amor Ruival en dicho idealismo absoluto de la subjetualidad elevada a la enésima potencia, porque el otro elemento de la ciencia es el elemento estático. ¿En qué consiste? En la objetividad. Como Ángel Amor Ruival no pierde de vista la objetividad, no cae en el idealismo absoluto, y es más, es su manera de criticarlo. Ya tiene el primer elemento de crítica, toque de atención al hegelianismo, al idealismo absoluto. Segundo elemento, la forma expresiva. Es claridosa. Está basada por la minuciosidad. Todos sus análisis son extremadamente minuciosos. Y tercer elemento, su contenido tiene que ver con cierta interrelación, si es que la hay, cierta reflexión sobre la interrelación, si es que la hay, entre llámalo alma, llámalo mente, llámalo cerebro, llámalo como quieras, con, llámalo el habla, la lengua, el lenguaje, lo simbólico, llámalo como quieras, con el mundo, la realidad, lo real, lo mundano, lo que hay, llámalo lo que quieras. Pero, ¿lo piensa? Pues claro que lo piensa. Es que todas sus obras es oficio filológico para luego pensar la realidad. Oficio filológico que, por ejemplo, en las citas que hay en esta obra, en estos volúmenes de los problemas fundamentales de la filosofía y el dogma, hay citas en más de doce idiomas, tanto en lenguas vivas como en lenguas muertas. Su oficio filológico está siempre presente. Pues bien, ese oficio filológico para pensar la realidad, en una concepción analítica de la filosofía en el ámbito hispánico, el iniciador, sin él saberlo, encontramos los primeros gérmenes de esta concepción analítica de la filosofía en español, en Nicolás Salmerón, que ya lo acabamos de nombrar, hizo análisis filosóficos, que no filosofía sistemática, pues el siguiente en la concepción analítica de la filosofía hispánica sería Ángel Amor Ruibald, uno de los pioneros. Pero lo que intentamos decir es, de la manera en la que nos habla de la ciencia, de la ciencia del lenguaje exactamente, de la manera que nos habla del lenguaje, de la manera que nos habla de la realidad, de la manera que nos habla de lo que importa al ser humano, pues eso de que nos sirve, nos sirve porque nos está dando claves para interpretar, no solo textos, para interpretar al ser humano, para interpretar lo real, para interpretar lo mundano. Entonces nuestra hipótesis es ponerlo candidato, también, no ya con un elemento, que de eso no tenemos duda, ya lo hemos justificado en otros materiales audiovisuales, la inclusión de Ángel Amor Ruibald en la concepción analítica hispánica, de la filosofía, sino incurrió también en una línea hispánica de la hermenéutica. ¿Por qué? Porque sus estudios pioneros de lo que será la ciencia de la cognición, sus estudios cofundadores, sin estar juntos en equipo con Saussure, de lo que fue la ciencia del lenguaje, todos esos estudios, lo que nos dan claves para interpretar y movernos, de forma rigurosa, en el saber de la interpretación, es decir, en la hermenéutica. Y a continuación ofrecemos unos materiales para justificar la tesis que acabamos de nombrar. Pues entremos pues en Ángel Amor Ruibald, ese gran desconocido. En la práctica era simplemente un profesor, un catedrático de derecho canónico y de lenguas bíblicas y orientales. Lenguas bíblicas y orientales, ya un experto filólogo. ¿Pero por qué es importante? Porque fue uno de los indiscutibles fundadores de la lingüística como ciencia. Y este reconocimiento lo obtuvo en vida, pero no en España, en Europa. Además de construir un sistema filosófico, el correlacionismo no seológico. Comentamos nosotros, ahora no estamos reproduciendo el comentario de nadie, ahora estamos hablando nosotros, que pese a la mayúscula ignorancia que mantiene el mundo académico español todavía en 2022, sobre esta extraordinaria figura, algo totalmente incomprensible, todo un misterio, este desconocimiento. Cabe decir que el gallego Ángel Amor Ruibald y nos basamos, estamos hablando nosotros, pero nos basamos, nos basamos en Antonio Domínguez Rey, fue profesor nuestro y es el gran descubridor en España. Es la única persona que habla de Ángel Amor Ruibald, Antonio Domínguez Rey, nosotros nos basamos en sus enseñanzas recibidas. Pues Ángel Amor Ruibald, sin temor a exagerar, es uno de los pensadores españoles, pero uno de los filósofos, que construyó un sistema filosófico, uno de los filósofos españoles más importantes del siglo XX. Y no es que haya muchos, de hecho es que es uno de los pocos filósofos, uno de los pocos españoles o hispanos que ha construido un sistema filosófico en siglo XX. Junto a Javier Zubiri, Gustavo Bueno, Mario Bunge, aunque lo escribió en inglés, pero bueno, pensaba en español, y Lorenzo Peña. Todavía vivo Lorenzo Peña. Y poco más, lo que acabo de decir, Javier Zubiri, Mario Bunge, Gustavo Bueno, Lorenzo Peña, no habría ninguna discusión de que han construido el sistema filosófico. Podemos, con generosidad, ampliar esta nómina a Eugenio Trías y podemos llamarla su teoría de los límites, un pensador que no está vivo. Pues Antonio Marina sé que está vivo y su teoría de la inteligencia creadora. Javier Gomá, sí está vivo. Su novela conceptual de la ejemplaridad, él mismo no se considera que hace filosofía, considera que hace novela conceptual. Y el caso de Ángel Amor Ruival, su correlacionismo está distribuido en diez volúmenes. Aquí, yo personalmente solo tengo dos. Solo tengo dos volúmenes, desgraciadamente para mí, no tengo los ocho siguientes, ocho volúmenes densos de los problemas fundamentales de la filosofía y del dogma. En esos diez volúmenes que publicó a principios del siglo XX está su correlacionismo. Como nos explica José Luis Avellán, el correlacionismo se construyó para superar las deficiencias que Ángel Amor Ruival veía en la modernidad. Siempre decimos cuando se piensa contra alguien, contra quien pensaba Ángel Amor Ruival, contra la modernidad en general y sus repercusiones en un positivismo que a finales del siglo XIX y principios del siglo XX podemos decir positivismo, digamos, vulgar. Amor Ruival piensa qué relaciones se dan entre la realidad y el conocimiento. Esto es algo que en la misma época ya estaba haciendo Husserl y con unos contenidos bastante similares. Y lo que nos está diciendo la solución que da Ángel Amor Ruival a dónde tenemos que acudir para saber cómo se relaciona la realidad con el conocimiento es que tenemos que ir a la palabra, tenemos que ir al lenguaje y lo que tenemos que hacer es un análisis en la palabra, en el lenguaje y de ahí deducir procesos cognoscitivos que se dan en nuestro cerebro. Es decir, interrelacional o lógico, lo gramatical, lo epistemológico. Ángel Amor Ruival al hacer estas investigaciones en su propia época pero fuera de España, en Europa, fue considerado uno de los creadores de la lingüística de la ciencia del lenguaje. Pero en España estaba ignorado en aquel momento a principios del siglo XX y continúa ignorado todo el siglo XX y continúa ignorado en el siglo XXI. A cualquier profesional de la filosofía preguntemos quién es Ángel Amor Ruival y es difícil encontrar que lo conozcan. No por culpa de que tenga esa ignorancia, yo también tuve esa ignorancia durante muchísimo tiempo, sino porque nadie nos ha hablado, nadie nos ha explicado, nadie escribe de él, entonces, como no choques, de alguna manera fortuita o casual, no te das cuenta. Y en su época ha pasado lo mismo, pero ya os lo he adelantado antes, a lo mejor hoy estoy siendo un poco cáutico, que Menéndez Pidal en 1907 sí que felicita en público a Ángel Amor Ruival por las grandes aportaciones que estaba haciendo Ángel Amor Ruival en el estudio de la estructuración del lenguaje, pero Menéndez Pidal dice que lo que hace Ángel Amor Ruival es una estructuración sistemática. está haciendo ciencia, tiene una actitud científica respecto al lenguaje. Y ahí, repito, que se le considera otro más conjunto con Sossir de los fundadores de la ciencia del lenguaje. Ángel Amor Ruival publica en 1900 en realidad esta edición es preciosa porque es una reproducción del estilo de la portada, del tipo de letra me refiero, del libro original de 1900. El libro es Principios Generales de la lingüística indoeuropea, el libro no es de Ángel Amor Ruival, es de Reckno, pero la introducción la hace Ángel Amor Ruival y la introducción la titula Ciencia del lenguaje. No se complica, Ciencia del lenguaje. Entonces, en este prólogo, Ciencia del lenguaje, en 1900, es fantástico, espectacular, sienta las bases de la lingüística, en 1900. Miremos de cuándo son las clases de Saussure, en 1907, en 1908, en 1910, en 1911, pero todo esto es anterior a Saussure, pero anterior. Pues, esto lo hace en 1900 y luego es la base de su obra en dos tomos, aquí sí, como son solo dos tomos y por cuestiones editoriales tuve la suerte de encontrar su gran obra Los problemas fundamentales de la filología comparada, 1904 y 1905. 1904 y 1905 Los problemas de la filología comparada. Pues bien, el único libro que hay sobre Ángela Morribal es de Antonio Domínguez Rey, que se titula Ciencia, Conocimiento y Lenguaje. Ciencia, Conocimiento y Lenguaje. Antonio Domínguez Rey, en este libro de 2007, nos está explicando y demostrando que Ángela Morribal es un autor pionero en España del enfoque cognoscitivo del lenguaje. Es que la ciencia de la cognición, la psicología cognoscitiva, pues es una psicología de los años 70, 80, saldrá hasta los 90, sigue teniendo implantación, pero los fundamentos teóricos ya los había pensado Ángel Amor Morribal. Aprovecho para decir, ya que estamos en un contexto de la hispanosfera, que hay un adjetivo que desgraciadamente se ha implantado en español, que es cognitivo, a la hora de hablar psicología cognitiva, ciencia cognitiva, y ya es imparable no usarlo, pero que es un anglicismo injustificado, lo que pasa que el término adecuado en español es un poco más largo, un poco más inusual, que es cognoscitivo. ¿Cuál es la base para resumir todos estos tomos de Ángel Amor Morribal todos en una sola frase, en un solo tuit? ¿Cuál sería dicho tuit? Que el pensamiento tiene unos fundamentos lingüísticos, pensamiento lingüístico y el lenguaje psicológico. Hay que ir a una correlación. El pensamiento tiene unos fundamentos lingüísticos y el lenguaje tiene unos fundamentos psicológicos. Como hay una correlación, no se complica la vida Ángel Amor Morribal en poner el nombre de su sistema filosófico y lo llama correlacionismo nosológico. La primera vez que he dicho el palabra correlacionismo nosológico produce extrañeza, pero estamos viendo que es súper simple a menos de entender que hay una correlación entre pensamiento y lenguaje. Esto ya lo dice Vygotsky en esta época y un poquito más tarde, en los años 20. Esto ya lo dice Volosinov, el ruso también, esto ya lo dice muchas, pero lo dice Volosinov en los años 20, lo dice Vygotsky también en los años 20 y más gente en todo el siglo XX. Pero es que Ángel Amor Morribal, el gran olvidado en España, lo decía en 1904 y 1905. Y bueno, esas son las fechas de su obra de lingüística. Esos diez tomos de filosofía, los problemas fundamentales de la filosofía del dogma, están publicados hasta casi que murió. O sea, los primeros años 10, 15 o 20, del siglo XX, estaban publicándose. Pues bien, no hay que ser un lince para poder etiquetar a Ángela Morribal como uno de los pioneros del giro lingüístico. El giro lingüístico claro que es anterior a Ángela Morribal, pero es que la constitución de la lingüística como ciencia era en este momento. Lo que pasa que, repito, de todo esto la universidad española todavía sigue sin enterarse, salvo Antonio Domínguez Rey en la UNED, en la Universidad Nacional de España a distancia. Ángela Morribal definió el lenguaje como un hecho individual y social. ¿Por qué subrayo esto? Porque es la misma definición que da Socir. Coinciden ambos dos, pero la definición de Ángela Morribal es anterior a Socir. Pocos años antes, pero anterior. Su explicación teórica sobre la cognición, el proceso de conocer del cerebro a través del lenguaje, nos comenta Domínguez Rey, sería paralela y similar a la de sus coetáneos Husser y Casider. Seguramente no se leyeron ni Husser y Casider leyeron a Ángela Morribal y a lo mejor Ángela Morribal no leyó a a Husser y Casider porque las lecturas de Ángela Morribal eran más filológicas, eran profesores de derecho canónico, eran expertos en hebreo, en lenguas orientales. Entonces, posiblemente no los leyó, pero que hay cierta sintonía, cierto paralelismo según Domínguez Rey entre Ángela Morribal, ¿pero con quién? Con un gigante como Husser, creador de toda una fenomenología. Como dijimos al principio, Husser, discípulo de Brentano. Brentano es otro autor muy conocido, pero menos conocido que Husser y tiene a lo mejor más importancia Brentano que Husser, ¿no? y Husser es otro gigante de la antropología, del Homo simbólicus y Ángela Morribal pues tiene unos contenidos similares. Entonces, si tiene contenidos similares, si Husser y Husser son importantes, quien tenga unos contenidos similares en la misma época, pues también tratará de tener al menos cierta importancia. Pero es que todo esto Ángela Morribal lo hace a través de un sistema. Ya hemos dicho muchas veces que no es obligatorio hacer un sistema. Hacer un sistema no te convierte ni más guapo ni mejor que nadie. Simplemente que tienes una ordenación. En la misma época estaba Ortega que también era muy lúcido, muy brillante y no le hizo falta un sistema para iluminarlo. Pero hacer un sistema filosófico tiene su complejidad. De ahí que quien lo haga tenga su mérito. De una lucidez el sistema del correlacionismo nosológico de una lucidez tan potente como la fenomenología y la antropología simbólica. Así, aunque sus aportaciones tendrán cabida en la ciencia de la cognición emergida a segunda mitad del siglo XX, se le puede decir que es un anticipador. También se le puede decir que es un anticipador de la posmodernidad, pero aquí hay que tener muy cuidado con estas palabras. A veces se dice posmodernidad, a veces se dice tardomodernidad. Porque Ángel Amor Ruival si se le llama tardomoderno es por su crítica a la modernidad, pero su crítica a la modernidad no tiene que ver con la crítica que puede hacer Derrida, no tiene que ver con la crítica que puede hacer Deleuze. La crítica que hace Ángel Amor Ruival es sistemática, no son estilos, que hace un sistema es sistemática y sistematizante. Y vamos al grano. ¿Qué relación tiene Ángel Amor Ruival con la hermenéutica? Pues, como dice Antonio Domínguez Rey, es el primer autor que elabora una teoría lingüística cuyo contenido, cuya base es ayudarnos a poder hacer una reflexión interpretativa de los textos, hacer una reflexión hermenéutica. No podemos olvidarnos que el oficio de Ángel Amor Ruival era la ségesis bíblica y por eso era experto en lenguas orientales. Así pues, Ángel Amor Ruival lleva más de 100 años ignorado por gran parte de la academia española. Cerramos ya esperando que haya quedado bien claro que la figura relevante del filósofo y filólogo Ángel Amor Ruival no sólo pertenece a una concepción analítica de la filosofía en el ámbito hispánico, sino también sería un elemento muy relevante, un elemento no inaugural porque la línea hispánica de la hermenéutica lo encontraríamos en Antonio de Lebrija continuaría en Vico continuaría en Marcelino Menéndez y Pelayo continuaría de forma coetánea con Ramón Menéndez Pidal pero uno más y no con una importancia inferior de una línea hispánica de la hermenéutica sería la figura relevante de Ángel Amor Ruival. ¡Suscríbete al canal!